El PZLM 28 Ski-Truck es un avión STOL ligero polaco de carga y pasajeros, producido por PZL Mielek, como un desarrollo del Antonov An-28 construido bajo licencia. Los primeros aviones construidos bajo licencia fueron designados PZLM 28. Los modelos de reconocimiento y patrulla marítima se denominan PZLM 28B Brisa, Brisa Marina. El Antonov An-28 fue el ganador de una competición contra el Beriev B-30, que buscaba un nuevo transporte ligero utilitario y de pasajeros para las rutas cortas de Aeroflot, concebido para reemplazar al muy exitoso biplano Andos. El An-28 se deriva del anterior An-14. Las similitudes con el An-14 incluyen una disposición de ala alta y empenajes y timones dobles, pero se diferencia en que tiene un fuselaje mayor y relaborado, con motores turbo-hélice. La planta motriz original era el TBD-850, pero los modelos de producción están propulsados por el más potente TBD-10B con hélices tripalá. El An-28 realizó su primer vuelo como An-14M en septiembre de 1969 en la Unión Soviética. Un avión subsiguiente de preproducción voló por primera vez en abril de 1975. La producción del An-28 fue luego transferida a PZL Mielek de Polonia en 1978, aunque no fue hasta el 22 de julio de 1984 que voló el primer avión de producción polaca. El certificado de modelo soviético fue emitido en abril de 1986. El PZL Mielek se ha convertido en la única fuente de An-28 de producción. La variante básica, sin diferencias respecto a la soviética, fue designada PZL An-28 y estaba propulsada por motores PZL-10S, TBD-10B bajo licencia. Fueron en su mayoría construidos para la unisón soviética hasta su desaparición. El avión fue desarrollado por PZL Mielek en una versión occidentalizada propulsada por turbohélices Pratty Whitney PT6A65B de 1100 HP, 820 kW, con hélices Pentapala Arcey, más alguna aviónica occidental, Bendikskin, una característica distinguible son los tubos de escape asomando por los lados de las góndolas motrices. El modelo recibió la certificación polaca en marzo de 1996 y el certificado Part 23 de la FAR estadounidense el 19 de marzo de 2004. Aparte del skitruck, PZL Mielek desarrolló una familia de aviones de transporte ligero y reconocimiento marítimo para la Fuerza Aérea y Armada polacas en los años 90, con motores originales PZL-10S, denominados PZL M28B en la Fuerza Aérea y Brisa en la Armada. Desde el año 2000, los M28B fabricados nuevos comenzaron también a ser equipados con hélices Pentapala. El PZL Mielek fue comprada por Sikorsky en 2007. Comprada inicialmente para producir estructuras de helicópteros, la compañía también fabrica 10M28 al año. El actual propietario de Sikorsky, lo que Ed Martin, ha vendido el avión a Indonesia, Jordania, Polonia, Venezuela, Vietnam, los Estados Unidos y operadores comerciales. Dividido igualmente entre solicitudes comerciales y militares, compite con el Viking Air Twin Otter, el LED 410 y el Dornier 228. El M28 es un monoplano bimotor de ala alta arriostrada con fuselaje totalmente metálico, aletas verticales gemelas y tren de aterrizaje triciclo. Si falla un motor, un deflector por delante del alerón se abre automáticamente en el ala opuesta. Esto limita la caída del ala a 12 grados en 5 segundos en lugar de 30 grados. Es capaz de realizar despegues y aterrizajes cortos, STOL, y operaciones a gran altura y con altas temperaturas. Aerodinámicamente despliega slats de borde de ataque cuando se aproxima a la velocidad de pérdida, permitiendo una baja velocidad de pérdida de 119 km por hora, y aunque la carrera de aterrizaje certificada es de 500 metros, el PZL ha demostrado que aterriza en 156 metros. Los separadores inerciales de las entradas de los conductos de aire y la configuración invertida del PT6 y el ala alta protegen los motores y hélices de daños producidos por objetos extraños en operaciones en pistas no preparadas. Están disponibles múltiples configuraciones. Un avión comercial de 19 pasajeros con asientos de 2 o 1 y contenedor de equipaje bajo la panza. Un avión de carga con opción de un montacargas manual de 500 kilos. El más común combi. Un transporte VIP. Uno de evacuación médica con 6 literas y 7 asientos. Una versión de búsqueda y rescate. Una versión de lanzamiento de paracaidistas de 17 asientos. Una cabina utilitaria de 18 pasajeros y se considera una versión de lucha aérea contra el fuego. Dos personas pueden intercambiar las configuraciones de pasajeros y carga en 7 minutos. Sus puertas traseras de apertura interior permiten el lanzamiento de cargas y operaciones utilitarias, así como la entrada de pasajeros. Puede despegar en 550 metros con el MT o doblebe de 7500 kilos. La carga máxima es de 2.300 kilos y puede llevar 2.300 kilos a más de 190 kilómetros o 1.100 kilos con combustible a tope a más de 1.300 kilómetros. Por 2006 se habían construido 176 AM-28 y M-28 de todas las variantes en Polonia. La mayoría de los numerosos operadores son la antigua aviación civil soviética y la Fuerza Aérea y Armada polacas, alrededor de 25 por 2006. Pequeñas cantidades se usan por la aviación civil polaca y en los Estados Unidos, Nepal, Colombia, Venezuela, Vietnam e Indonesia. El 12 de febrero de 2009 el semanal Air Force Times informó que el mando de operaciones especiales de la Fuerza Aérea, ASFOC, recibiría 10 PZLM-28 Ski-Truck en junio del mismo año. Estos aviones llevan la designación C-145 Ski-Truck de la serie de designación de modelos MDS de la Fuerza Aérea. En 2011 un avión se estrelló al aterrizar en Afganistán y resultó dañado sin posibilidad de reparación. Las variantes de fuselaje son PZL-AM-28, variante original bajo licencia de Antonov, con motores PZL-10S, TV-10B bajo licencia. PZL-M-28 Ski-Truck, variante de desarrollo con fuselaje y alas rediseñados, nuevos motores Prat y Whitney Canada, nueva aviónica occidental, rotores Pentapala y otros cambios menores. PZL-M-28B Brisa, variante militarizada usada por la Fuerza Aérea y Armada polacas, similar al Ski-Truck, pero con motores PZL-10S. PZL-M-28 Maski-Truck Plus, prototipo de una nueva variante alargada con más espacio interior, no puesta en producción. C-145A6 variante volada por el Centro de Guerra de Operaciones Especiales de la USAF. Similar al Ski-Truck, pero con turbohílices Prat & Whitney PT-6A-65B. La USAF ha comenzado a retirar el avión, entregándose el primer avión, AFSER, número 08-0310, al 309 Aerospace Maintenance & Regeneration Group en la Davis Mountain AFB, Arizona, el 28 de mayo de 2015. En junio del mismo año 11 de los 16 aviones estaban almacenados. Las variantes en uso por las Fuerzas Armadas Polacas son PZL-M-28TD, variante básica de transporte. Usada principalmente para transporte y entrenamiento de paracaidistas, dos construidos. PZL-M-28B, varios aparatos de transporte con similares mejoras presentando modernizaciones de aviónica y fuselaje. Briza-1TD, dos construidos. M-28B, tres construidos. M-28B Salón, uno construido. M-28B TD-2, TD-3 y TD-4, dos construidos de cada variante. PZL-M-28B Briza-1R, variante de patrulla marítima y reconocimiento, equipada con. Radar 360 grados de búsqueda y vigilancia ASR-400, bus de datos Link-11. Usada principalmente en el patrullaje de la frontera marítima, operaciones de búsqueda y rescate y protección de la zona marítima económica nacional, siete construidos. PZL-M-28B Briza-1E, variante de reconocimiento y patrulla marítima ecológica, dos construidos. PZL-M-28B Briza-1RM-BIS, variante de patrulla y reconocimiento con capacidad de detección submarina, del año 2004, equipada con. Radar 360 grados de búsqueda y vigilancia ARS-800-2, eyección de sonoboyas hidroacústicas desechables, sistema de imagen termal, FLIR, detector de anomalías magnéticas, bus de datos Link-11. Usada principalmente en patrulla de fronteras marítimas, operaciones de búsqueda y rescate y protección de la zona marítima económica nacional, uno construido por 2006. PZL-M-28-05 Ski-Truck, variante de patrulla marítima y búsqueda y recate de la policía fronteriza polaca, del año 2006, equipada con radar de búsqueda y vigilancia ARS-400M y sistema FLIR, uno construido por 2006. Las características principales son. Tripulación, dos pilotos. Capacidad, 20 pasajeros. Carga, 2.000 kilos. Longitud, 13,1 metros. Envergadura, 22,1 metros. Altura, 4,9 metros. Superficie alar, 39,7 metros cuadrados. Peso vacío, 4.100 kilos. Peso máximo al despegue, 7.500 kilos. Planta motriz, dos motores turbohélice Pratt y Whitney Canada PT6A65B. Potencia, 820 kW, 1.131 HP, 1.115 caballos cada uno. Velocidad nunca excedida, 355 kilómetros por hora. Velocidad crucero, 270 kilómetros por hora. Velocidad de entrada en pérdida, 123 kilómetros por hora. Alcance, 1.500 kilómetros. Techo de vuelo, 7.620 metros. Régimen de ascenso, 11 metros por segundo. Armamento, puntos de anclaje, dos puntos fuertes con una capacidad de 320 kilos cada uno, para cargar una combinación de cohetes hidra de 70 milímetros. Misiles AGM-144 y FIRE. También puede portar un par de ametralladoras de 7,62 milímetros. Música